La presentadora Cristina Pedroche se encuentra en el mejor momento de su vida disfrutando de su embarazo. Hemos podido verla luciendo tipazo en Instagram en un vídeo que ella misma ha querido compartir con sus seguidores, donde podemos ver a la influencer sonriendo y bailando, enseñando su tripa. Sin duda Cristina Pedroche y su pareja David Muñoz están súper felices y con unas ganas enormes de tener entre sus brazos a su pequeña, de la que aún no han desvelado cuál será su nombre.